Hola amigos, yo soy Fah y detrás de cámara está... Cam. Parece que estamos en un lugar diferente, pero estamos en la misma habitación de siempre. ¿Cómo la ven? Normalmente acá está sentada donde estoy yo y está viendo hacia el librero. Ahora ustedes tienen mi vista cuando yo trabajo. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? It's a long ass story. Muchas cosas culminan en esta semana y es que en esta semana se cumplió un año de que estamos haciendo videos en este canal. Es muy emocionante porque ha salido a como se ha podido, con mucho esfuerzo, un video cada domingo y en un par de semanas ha salido extras. Entonces, este video no es el 52 del año, es el 57 tal vez. Para celebrar dije, bueno, no pasa nada si en una semana no hablamos de libritos, ¿verdad? Así que hoy les vengo a hablar de un proyecto que arranqué como en abril y terminé esta semana. Y es esta pintura que está aquí atrás. ¡Qué bonito! ¡Thank you, Bish! Este es un mural que hice. Oye, estoy más a gusto de este lado. ¡Mana, no sé! ¡Ay, me siento muy a gusto! ¿Por qué crees que el escritorio está ahí? Mira, ¿puedo poner aquí los brazos? Les quiero platicar, así como al estilo de lo que hice alguna vez en el canal anterior con una pinturita de Van Gogh y Howards al mismo tiempo. Les vengo a hablar de este. Toda la razón de que este mural existe es porque desde que vimos a todos los chicos de los que me enamoré, a los que quise o lo que sea, Lara Jean tiene en toda la cabecera de su habitación, este es un wallpaper. O sea, es una... ¿cómo se llama? Tapiz. Ajá, es un papelito así tapiz, así pegado a su pared. Esta es la imagen de la mujer que lo hizo, o sea, que lo pegó y así. Ella es... Y está como en secciones, ¿no? Son como cuatro. Son paneles, son como cuatro o cinco paneles. Entonces, desde que lo vimos, quedamos así de que... ¡Wow! ¡Qué es eso! Se empezó a meter la idea de qué bonito se veía, ¿no? La razón por la que quería pintar esto es porque era la pared gris, o sea, un gris muy clarito. Y tenía un póster de Pena, la chinchilla, que me obsequiaron en una final. No sé, dos chicas me lo obsequiaron a una feria de libro. Y aquí lo tengo yo, o sea, lo guardé y lo enrollé. Pero lo tuve mucho tiempo, tal vez un año. Tal vez dos años o más. Sí, ahí pegado. Pero la cosa es que una vez que Pena falleció por causas naturales, así fue la vida. Pechocho. O sea, y fue hace mucho tiempo. Yo no se los conté porque a mí no me gusta hablar de esas cosas. A mí tampoco. Entonces, nunca se los conté porque fue como algo privado que no quería platicar. Va a cumplir un año, ¿no? Fue octubre del año pasado. Entonces, eventualmente, seguir viéndolo ahí. Es una foto muy bonita. Pero seguir viéndolo como que, como es mi vista al trabajar, me daba así como de... ¡Oh, man! Y me dolía. El corazón. Ajá. Entonces dije, güey, lo necesito quitar, ya no puedo. Yo sabía que si lo quitaba, se iba a venir la pintura. Porque lo pegué y me valió queso como lo pegué. En mi cerebro empecé como a pensar, ¿qué podemos hacer? Y todo culminó así. Todas las cosas se juntaron. La inspiración del mural de Lara Jean, de todos los chicos de los que me enamoré. Y el hecho de que necesitaba quitar la decoración que tenía. Yo solo quiero decir algo que le dije a Fah cuando me mandó la imagen ya final. He ido viendo todo el proceso, pero ya que me envió la foto así de que ya terminé. Yo solamente lo que le pude decir fue las siguientes bellas palabras. Está muy orgullosa de sus palabras, así que es muy importante para ella decírselas. Necesito decírselo. Le dije, te quedó hermoso. Thank you, bish. No cabe duda que no se necesita tener una ventana para tener una hermosa vista. Oh, my dear. Are you a poet, bitch? I'm a poet. Oh, my God. Nunca me ha quitado el sueño el hecho de que aquí no hay ventanas. No, yo sé que no. Solamente a la gente. A la gente sí. A ustedes sí les preocupa que aquí no hay ventanas. Pero miren, ¿quién tiene su vista? No sé su ventana. Tengo muy buena vista ahora. Me gustan los proyectos. Me gusta tener algo que hacer y que pueda terminarlo y que viva un ciclo. Me gusta. Tal vez por eso me gusta como pintar. Me gusta hacer videos por eso porque es un proyecto por semana y a veces unos que toman muchas más semanas. Entonces la idea de pintar un mural yo dije, ah, ha, ha, this sounds fun. Consideré comprar un tapiz del almendro. A partir de que cambié de compu, también el año pasado, cambié mi fondo como solo las dos. Ya saben, una con una jugamos Sims, con otra trabajo. Entonces en la que trabajo le puse el almendro en vez del otro fondo de la noche estrellada que tenía. Entonces le puse el almendro. Entonces he estado un año viendo el almendro y enamorándome más y viendo así como las pinceladas y todo. Que no es una pintura de Van Gogh que yo necesariamente había estado, había apreciado tanto. Son otras, son los cipreses, la noche estrellada. El almendro no, no tanto, este, porque lo sentía pues como, como si fuera un arbolito adentro de un set de fotos. O sea, con el fondo, así, entonces como que nunca, nunca había como conectado mucho con el almendro. Y poco a poco, ¿no? Viéndolo por tanto tiempo dije, oye, realmente esta es una pintura muy bella. Así que busqué esos, este, papel tapiz carísimo. Aparte el muro es muy alto. Entonces, muy caro y fue que, vamos a hacer un proyectito y vamos a pintar. Porque, ¿qué pasa con el almendro? La pintura del almendro es horizontal. Entonces, ignoren que esta foto está muy mal impresa porque se me acabó la tinta. Eso no es importante. El almendro es horizontal. ¿Por qué no usas este? El almendro es horizontal, normalmente. Y clashea mucho. Perdón. El almendro. ¡Eh, mare! ¡Ay, se cayó bien! ¡Esto es horizontal! ¿Lo ven? Sí. El almendro es horizontal. Entonces, ¿qué pasa? Que se corta. El almendro no le ves tú la cima, ¿no? Entonces, está todo como en zoom. Se cortan las ramas de acá, se cortan las de acá y no ves el principio del árbol. Es una pintura en zoom. Lo cual, para mí, se me hizo muy padre porque dije, técnicamente, puedo imaginar todo lo demás que hay alrededor del almendro. Porque no lo estoy viendo completo. Tomando un poco de eso, considerando que tal vez el almendro tiene más cachos y más cosas sucediendo, mezclado con el mural de Lara Jean, tomé como elementos para construir este almendro que vive en mi mente. El mural de Lara Jean, ella tiene estas flores aquí arriba que le empieza a meter como rosita y blancos. Y tiene un árbol como de... ¿Memones? No lo sé. Sí, pues de frutos. Tiene un arbolito de frutos. Hay unos pájaros también. Esta imagen no es de mucha resolución. Y tiene este árbol de hojas como un poco... Bueno, unas ramitas de hojas como más tropicales. Y aquí también tiene unas ramas del lado izquierdo rojas que se asoman. Entonces, consideré todas esas cosas y dije... Let's do a collage. Ustedes saben, me gustan mucho los duraznos. Desde el sabor hasta los colores. Y que todos son diferentes. Hay muchos tipos. O sea, I just like that. Es ahí donde recurrí a Monette. Monette tiene unos duraznos que también... Él los pintó sobre la puerta de un clóset. No están en un lienzo. Es probablemente como de este tamaño, yo creo. Porque es como un panel en un clóset de madera. Y están conservados y todo eso. Pero son unos duraznos como si estuvieran sobre una mesa. No están en un árbol. Y tomamos florcitas de Monette. Pensé, dije, va. Unas de sus... A mí me parece muy curioso el tema de las flores de Monette. Porque como que hay este edicho de una filósofa muy reconocida y muy importante. De la película Clules, donde dice... Ella es como un Monette. O sea, si lo ves de lejos, está muy bien. Pero te acercas, and it's a mess. Es un desastre. Y efectivamente, cuando le prestas atención a Monette, las flores no tienen forma en realidad. Y es así como... Y como trabajaban en lienzos tan grandes, si puedes encontrar imágenes muy cerca de las flores. Porque en realidad, sus flores son bastante grandes. No están en un lienzo de 90 por tal. O sea, son unos mega lienzos. Si puedes encontrar imágenes de mucha resolución. And they're a mess. O sea, todas son así como de... Yo creo que así. Tarán. Y son hermosas. Y me gustan mucho. Entonces, eso a mí me dio mucha libertad. Dije, ajá, técnicamente, te consejo aprobación de Monette. Que dice, dude, do whatever you want. Y yo así de, yes, bitch. Eso es la principal motivación de todo esto. O sea, el mundo de posibilidades que me da el almendro. Y el permiso de Monette de decir, la naturaleza no es perfecta. Esa fue mi ventaja de toda esta pintura. Que es pura naturaleza. En la naturaleza, todas las flores son diferentes. Todas las frutas son diferentes. Todos los árboles, incluso aunque sean iguales, aunque sea el mismo árbol, son diferentes. Entonces, esa era mi ventaja. Que no tenían que parecerse unos entre otros. Porque así es la naturaleza. A la hora de diseñar lo que iba a hacer, hice un boceto. Lo hice en Photoshop. Porque era un boceto, en realidad, no para seguirlo a detalle. Era solo para ver cómo hacer la composición. Que yo grabo un timelapse del boceto, pero les puedo enseñar cómo quedó todo el desastre. Sí, se parece, está igualito. Thank you. Primero le tomo una foto al muro como estaba. El muro, me refiero a lo sobre lo que iba a pintar, mide 2.30 por 1.40, más o menos. Quería diseñar algo en esa proporción. Diseñar me refiero a que quería repartir los elementos que había decidido usar. Si sigo la proporción de Van Gogh, el almendro terminaba mucho más abajo de lo que está. Pero yo sabía, yo estaba así, envisioning, y yo sabía que quería poner la mesita que tengo ahí. Antes también lo tenía así, una mesita mucho más bajita, así que no me gustaba. Con mi máquina de escribir y con mi tornamesa. Una de las cosas que hice fue subir el diseño. ¿Para qué? Para que justo la mesa no fuera donde terminaban las ramitas y tenía todo un cuadro azul. O sea, yo quería seguir viendo ramas después de mi mesa. Mi mesa que todavía no tenía. Es importante. Claro, no sabía de qué alto iba a ser, pero yo sabía que iba a ser un poco más alta de la anterior. Entonces, calculé más o menos un poquito encima de la mitad. Y también agarré ramas del almendro y me valió queso las dimensiones y las luces y las sombras y la gravedad. Las copié y las saqué de la esquina superior izquierda. Y las acomodé simplemente al revés para imaginar... Solo quería la forma, eso era lo que quería. Quería la forma de las mismas ramitas que usó Van Gogh para el almendro. Para inventarme este árbol imposible, que no existe, solo en mi imaginación y en la vista de mi oficina, de florecitas de moneda. Lo entiendo. El de arriba no es un almendro, es un árbol inexistente. Porque justo lo hice de elementos que no pertenecen en la naturaleza. Y era parte del encanto, dije, me vale. O sea, quiero eso. Me estoy inventando el mundo de posibilidades. Tomé a los pintores de los que me enamoré y... Y del otro lado, los duraznos. Dije, por supuesto, necesito los duraznos. ¿Por qué? Porque tomando la inspiración de Lara Jean, ella tiene frutos, tiene un arbolito de frutos. Y tiene estas ramas medias tropicales. Entonces dije, voy a inventar una versión de un árbol de duraznos donde tuviera unas hojas así muy majestuosas. Y sí, si pensamos en proporción, los tamaños de todos estos elementos no pertenecen unos con otros. O sea, a mí me gustan... Me gustan muchos tipos de pintura. Me gustan pinturas que toman las dimensiones y las profundidades muy a detalle. Y también me gustan lo contrario. Me gustan estas que hacen como... Como si yo hubiera tomado un árbol, otro árbol, otro árbol, los aplasto y como quedaron. O sea, esto es digamos 2D. Es un punto medio entre tener profundidades y no. Pero fue a propósito. Me gustan así. Quería un durazno muy grande. Y ahí hay uno que otro muy grande. Me di mucha libertad para hacer y deshacer. El tema del boceto era nada más para poder cuadrar y acomodar los elementos. Este fue mi primer mural. Fue mi primer trabajo en un tamaño tan grande. Mi papá, ya les he contado, que es pintor, es artista. Entonces él ha pintado bastantes murales en su vida. Desde en manta, así como sobre tela, hasta literal en muro. Yo le pedí como el mega consejo, ¿no? Dije, a ver, tengo una sola preocupación. Él fue el consultor, sí. Sí, 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 ahí lo fui a consultar. Y dije, tengo... Me preocupan tal vez muchas cosas, pero whatever. Mi mayor preocupación es los elementos. Se la acomodo de elementos. Y él me dijo, no te preocupes, lo vas a cuadrar y con eso tienes. Y yo, ok. Me dijo lo que terminé haciendo. Esto ya lo hice yo sobre esta hoja, ¿no? En Photoshop tengo un total de ocho cuadrantes. Entonces una... Arranqué con una línea vertical en la mera mitad, una horizontal en la otra mitad. Y agregué dos más. Hice unas cruces, más o menos, en el boceto que me aventé con lápiz, porque lo boceté sobre el muro. Y sobre esas cruces, para dividir mis cuadrantes, acomodé más o menos esta parte del almendro. Quedará en esta cruz. En esta crucita se van a unir estas ramas. Entonces mi elemento, que va a estar ahí, a esta altura, llega, pasa, no sé, cinco centímetros sobre mi cuadrante del medio, ¿no? Y pues ahí terminan las ramas del almendro. Y pues ahí terminan las ramas del almendro. ¡Risas da, no! ¡Golk! Ya 20 voltas de atrás. Y ya 20 voltas. ¡Golk! ¡IG! Hija 3 ¡Golk! Nude Robin. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? el underpainting solo con dos tonos era muy sencillo distinguir donde ponerlo clarito donde ponerlo oscuro y después lo iba a trabajar estos dos tonos se mezclaban y creaban un millón de tonos entre ellos dos pero como solo tenía dos extremos todos esos tonos que vivían entre esos eran familia, fue prácticamente para uno, cubrir el fondo porque iba a necesitar una primera capa y poner otro encima dos, para empezar a crear textura porque la pintura acrílica no se acomoda como el óleo, entonces iba a ser casi imposible hacer textura, tenía que recurrir a capas y capas y capas era la única manera que se iba a hacer textura se puede notar, si lo ven aquí en persona si algún día vienen a una secret session y la ven en persona, puede notar que unas partes van a, son más, tienen más textura que otras, porque tienen más capas que otras entonces tuve que decidir recurrir a dónde iba a haber más, después de eso hice el underpainting de las ramas, igual está muy marcado nada más para saber en dónde el fondo era verde, en dónde el fondo era café las ramas de Van Gogh, el almendro en sí es un es un desastre normalmente las pinturas de Van Gogh tienen una paleta de colores muy precisa y son esos tonos, y por ejemplo si ven las más famosas, si ven los cipreses si vemos en la noche estrellada son pocos tonos de azul, son pocos tonos de cosas, el almendro tiene so many colors hay ramas donde el fondo es en verde, otras donde el fondo es en blanco, otras donde es café otras donde es negro, otras es morado otras es amarillo necesitas observarlo, necesitas observarlo y decir ah, hay muchos tonos en este arbolito pero si tú la ves así como que no te das cuenta ves tú el azul, el azul es lo que te pega así que, hello pero en sí las ramas, wow yo no sabía cuánto tiempo me iba a tomar distinguir, o sea yo ver la pintura y decir ok, a ver cómo pensé que iba a poner verde y café que esos sean los tonos que iba a usar y no, 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 hubo como otros cuatro o cinco tonos que tuve que seguir haciendo el underpainting de eso fue para acomodar todo para no tener que recurrir a seguir viendo la imagen original en mi segunda capa en mi capa final para saber dónde tenían que estar los colores y después yo iba a tener la libertad de hacer lo que quisiera de todos modos desde el inicio pero yo no voy a mí después de eso hice me parece que las flores las flores del almendro no son blancas son verdes y rosas pero nuestro cerebro lo ve blanco en comparar o sea, comparando todo el resto de los tonos entonces si tú lo analizas bien sí es blanco pero con un verde con un mentita y sí es blanco pero en realidad es rosa entonces tuve que hacer eso también en el underpainting y asigné esos tonos de que ok estas van a ser rosas una sí es tal cual como son la pintura y otras me las inventé otras dije no, aquí quiero más rosa o sea, quiero más florecitas rosas y aquí me voy a mezclar esto y win is the matter y después hice los duraznos esto es una esto es una consideración o sea, fue algo extraño porque técnicamente yo siempre trabajo del fondo hacia adelante de atrás hacia adelante eso es lo más fácil si estás haciendo un paisaje pues lo que esté más alejado y te vienes al frente porque si no tienes que cuidar tanto detalle entonces haces el cielo haces las nubes haces la montaña haces el lago y haces la cabaña que está hacia el frente siguiendo la fórmula de elementos de una pintura de Bob Ross por ejemplo se hace así y si te acercas en la cabaña estuve yo con Henry siendo felices por siempre hice eso la única parte donde no lo seguí fueron los duraznos los duraznos los hice antes que las hojas y esto fue no hay mucha explicación honestamente más que ya quería ver cómo se veían ya quería ver y necesitaba saber porque me preocupaba un poco que comparado con el otro lado que tiene que las otras ramitas es mucho más azul originalmente iban a ser todas rojas pero no me gustó en el boceto en photoshop entonces agregue blancas me preocupaba que no estuviera tan equilibrado que tuviera muchos naranjas amarillos rojos en la otra esquina entonces por eso que dije no necesito más o menos hacerme la idea para tantear y después ya terminé todo el underpainting hice las hojas lo hice al revés prácticamente hice los duraznos después las ramas y las hojas lo que mi cerebro hubiera hecho naturalmente era las ramas las hojas los duraznos pero pues así se tenía que hacer así se hizo todo salió bien al final como lo resolveremos como es aquello de cambiar el mundo como lo resolveremos así se hizo como lo resolveremos el mundo lo dejó y lo dejó lo dejó todo lo dejó si lo dejó todo lo dejó ya ¡Suscríbete! 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 �cha! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Una vez que cubrí todo el underpainting, se vino lo bueno, amigos, que era, pues terminarlo. Entonces, un pequeño detalle con eso, arranqué con el fondo. Ahora sí, tenía que respetar mucho la fórmula que siempre uso. En el underpainting uno hace y deshace, no importa. En tu última capa para terminar, yo sí respeto mucho la fórmula que a mí me funciona. El tema con el arte es que no existe lo bonito, no existe lo feo, no existe lo perfecto o lo que está mal hecho. ¿Por qué? Porque es subjetivo y porque cada quien hace y deshacia como gusta. No les estoy diciendo la fórmula de cómo se trabaja. De ser así, en realidad, yo hice todo mal. De ser así, yo debía haber empezado, normalmente la fórmula es empezar de la esquina, me parece que es la esquina superior al lado con el que no escribes. Entonces, si yo escribo con la pinto, con la mano derecha, empezar en la esquina superior izquierda e ir moviéndome hacia la esquina inferior derecha, y así nunca te manchas porque lo vas siguiendo y bien padre. A mí no me funciona eso, en especial porque uno de los mayores retos con este mural es que es el tamaño. Eso, y que a mí me duele mucho la espalda siempre, tengo este dolor crónico que me pasa por todo, por estar sentada, por estar acostada, por estar de pie, por respirar, por absorber. Puedo hacer la menor actividad posible, ya estoy sufriendo y necesito medicamento que me desinflame. Y, o sea, por lo mismo, no podía pasar tanto tiempo, o sea, no podía hacerlo de esa manera. Porque iban a ser horas y horas en una misma posición, entonces lo que yo tuve que hacer era brincar. Así, 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 así. No, tuve que cambiar de posiciones, tuve que pintar sentada por quince minutos, después ponerme de pie, cambiar otra parte por otros quince. Lo máximo sí hubo partes que a lo mejor durante una hora estuve en la misma posición, pero tenía que cambiar, ¿no? Y sentarme en el suelo y sentarme en la silla y sentarme en la escalerita que usé y pararme en la escalerita y pararme en el suelo. O sea, tuve que hacer todo eso porque si no era demasiado. Iba a ser, de por sí fue bastante para mi espalda, iba a ser aún más. Entonces, lo que al final ya me vino a salvar es esto que Karen me acaba de pasar y sí se los voy a contar. Y se siente tan libre. ¡Oh, Dios mío! Se puede mover, está muy contenta. En un momento la tengo encerrada. Este, atrapada más bien. Es esta cinta que es un rollito de cinta. Pueden buscarla de la marca que quieran, esta es la única que yo he usado. Esta es una cinta de quinesiología. Es lo que usan los atletas y los bailarines y la gente que hace actividad física extrema para darle apoyo a sus músculos. Creo que hay gente que lo usa porque tiene una lesión, tiene un dolor crónico. Y hay gente que creo que también lo usa para dar apoyo y para que no le vaya a doler. Y pues es esta cajita, es muy útil, tiene muchos colores. Hay color piel para que no se vea. Yo la quise azul porque, pues sí. Me ayudó para mi dolor en mi espalda media y en mi espalda baja. Para las últimas sesiones, la última por lo menos, sí tenía toda la espalda vendada. O sea, no vendada sino encintada, ¿verdad? Así sobre toda la columna y la espalda baja y así. La sesión más larga que tuve fue de once horas. Y si no hubiera traído las cintas, no estoy muy segura que me hubiera podido siquiera dormir. O sea, no me hubiera podido acomodar para dormir. Fueron doce horas, ¿no? De cinco a cinco. Como de seis a cinco. Sí, once a doce horas. Seis de la tarde, cinco de la mañana. Que fue cuando terminé de hacer... Detalles. Ajá, fue con todos los detalles. Ay, huelos delineados. Ok. So, let me tell you something. O contorno. Si yo creí que todo el underpainting había sido mucho trabajo. Asignar tonos. Donde la rama era este color. Donde esto era esto. Donde profundidad. Bla, bla, bla. I was fucking wrong. Eh, no. La mayor cantidad de trabajo vino al darme cuenta. El verdadero reto. El verdadero reto. Lo que me sorprendió. Lo que yo nunca me había dado cuenta. A pesar de que vi la pintura por medio año en mi compu. Y la vi en el librito estudiando. Y le hice zoom y todo. Mi cerebro nunca registró el hecho de que todo el almendro está delineado. Yo pensaba que solo era la capa de atrás, por así decirlo. No. Está delineado. ¿Por qué? ¿Por qué sé que está delineado? Porque está delineado con tonos que no existen en el resto de la rama. Con negro. Tiene un montón de negro. Las flores yo las delineé con café. Porque lo preferí de esa manera. Este. Pero todas las flores de mango están delineadas con el contorno en gris. Y así como de. Mango. What? Entonces que hizo esto. Que cuando yo terminé. Y terminé mis ramas. Me doy cuenta los delineados. O sea, todos los delineados. Y me doy cuenta que ahora las flores se veían incompletas. Entonces. Porque no estaban delineadas. Entonces ya no parecían los elementos que tenían que aparecer. Parecían underpainting. No. No estaban terminadas. Entonces tuve que delinear todas las flores también. Hay varias florecitas. Y ramas que van a notar que no tienen delineado. Y es porque Van Gogh le dio igual. O sea, hubo días que él dijo. Hoy voy a delinear cañón esto. Y hubo días que no. Hubo días que en una rama le quiso meter azul. Lo delineó con azul. En vez de café. Como en las otras. Entonces traté de seguir a mi sensei. Y hacerlo así. Pero en mi estilo de todas formas. Entonces eso me trajo mucho trabajo. Todos los delineados que yo no había considerado. Fue ese día que hice como 11 horas. Porque es un trabajo detallado. Es un trabajo con cuidado. Pero aún así no lo iba copiando. O sea, iba viendo. Y como que ok. Bueno, lo hacía medio así. Si tengo que decir cuál es la mayor diferencia entre el trabajo de... O sea, lo que yo hice con el de Van Gogh. El trabajo de Van Gogh y el de Monet. Es que mis brochazos no son como los de ellos. Y es que iba a ser imposible hacerlo así. Por lo que les digo que ellos usaban otro tipo de pintura sobre otro tipo de material. Con otros pinceles. Entonces no iba a funcionar. Entonces no lo intenté. El brochazo del fondo en el almendro. Como que los pinceles que usaba eran de cerdita larga. Eso hace que muchas partes... Sí tiene medio curva aquí y allá. Pero si le prestas atención, en realidad muchas veces solo son rayas. Y a mí me gustan más el estilo de brochazo que hace cuando pinta la naturaleza más viva. O sea, en los cipreses, en otro tipo de pinturas que se nota que es un paisaje que él estaba viendo. Usa un brochazo más circular. No tanto como los que yo usé. Yo usé brochazo en C completamente, que es el que a mí me gusta. Entonces lo hice como yo quise. Nada más me preocupé de crear textura al nivel del ojo. Que es lo que está un poquito más arriba de donde yo estoy sentada. Me preocupé por usar bastante pintura y dejarla incluso que goteara un poco. Que chorreara un poco. Lo fui cuidando de todas formas, pero aún así. Le di mucho con la intención de que seque, secara, y después pintarla encima. Solo quería crear la textura que iba a estar atrás. A pesar de que yo considero que lo hice en dos capas. En el underpainting y en el final. Hay partes que tienen probablemente seis o siete. Todo lo que les estoy diciendo. Me guié mucho en lo que Elena, que Elena es mi amiga del internet. Que les he hablado y les he dicho un par de veces en el podcast. Estoy segura. Aquí no estoy tan segura. Elena tiene su propio canal. Hace cosas muy padres. Vayan a verla Elena con H. Pero yo le fui compartiendo a Elena sobre el mural. Se lo fui enseñando. Elena es muy DIY. Entonces ella pinta. Y pinta su ropa. Y hace cosas muy padres. Entonces se lo fui mostrando. Y para cuando acabé. Me dijo, tengo muchas dudas. Y le dije, mira, ¿por qué no me echas la mano? Y me cuentas tus dudas. Porque tal vez va a haber cosas que yo no voy a considerar mencionar. Y efectivamente así fue. También le pregunté a Sophie. Que cuál era su mayor duda de verlo así. La duda es la siguiente. Yo quisiera saber qué tipo de pintura es. Y si se mezcla con agua. Y si el agua es lo que le da la textura de acuarela. No sé si, creo que en las flores es precisamente. Pero no sé. A ella le da la impresión que parece de acuarela. Lo cual a mí me parece muy interesante. Porque a mí no me da esa impresión. Pero entiendo perfecto a qué se refiere. A cómo fluye y a cómo se acomoda. Yo pienso que es mucho en la florecita. La pintura es acrílica. No se mezcla con agua. Pero la parte, la razón por la cual las flores se ven así es por la técnica que usé. Que sí se nota en un par de videos. Y si no pueden encontrar muchos tutoriales que te enseñan a hacer eso. Usé pinceles planos en todo. Menos en algunos delineados. Yo había hecho de ese tipo de flores. Que no son las flores que hace Van Gogh. No son. Pero son las que hago yo. Igual con las de Monet. Las flores estas rojas de Monet. No son las que hace él. Pero son las que hago yo. Entrosis. Tadán. Ahhhh. What was I doing? Oh ok ok. Right? Porque. Seis en un 3. Un 3. Un 2. Un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Un 3. Deuteronomio. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que deja que me acerque ¡Suscríbete al canal! 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 Solo hay dos cosas en todo el espacio que considero que son muy diferentes. Una es las ramas amarillas en la esquina inferior izquierda. Las de Van Gogh no están tan delineadas como las mías. Pero una vez que lo terminé, se veía incompleto. Más que como elementos que tienen y no, se veía que le faltaba el delineado. Entonces decidí delinearlas, las delineé con café. En vez de negro. Casi todo está alineado con negro. Pero eso decidí café para como llegar a un punto medio entre lo que él hizo que no fue delineado y lo que yo iba a hacer. Y el árbol de duraznos. El árbol de duraznos también es una versión mutante de árboles de duraznos. Esa esquina es la que tuve menos referencia. Que la dejé muy hacerlo como... Como Dios me diera a entender. Las hojas y los duraznos. Sí, mi instinto completamente. Mi instinto artístico. Mi instinto artístico, sí. Porque ni siquiera mi instinto de lógica donde pensando en por dónde tenía que entrar la luz. O donde... No, 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 no. I was like. Ah, sí. Muchos elementos en una pared. De hecho, fue lo que más me divertí picando las hojas de los duraznos. Porque el tipo de brochas tiene que ser muy fluido y muy libre y mucha capa. Porque mi pintura no cumplía mucho. Tuve que hacerlo muchas veces. Originalmente no iban a tener como esos tonos claritos, pero le faltaba esa dimensión. Entonces tuve que recurrir a un tono más claro. Que no le pertenece a la gama del verde ese como más tropical de las hojas. Es el verde más como de la gama del almendro. Y justo por eso recurrí a él, para poder terminar de conectar. Igual con las flores rojas de Monet. No son del tono rojo de Monet. Porque no pertenecen a la gama del resto del almendro. Entonces recurrí a lo que tenía más sentido. Flores de Monet deben de tener negro. Y yo les puse café mejor. Porque así van a tener más sentido con el resto de la composición. Además que lo hacía todo mucho más fácil. Porque no tenía que recurrir a seguir sacando y metiendo tonos y colores. O sea, tenía una gama muy clara y trabajé sobre esa. Lo que aprendí de todo esto. Yo trabajo en tamaños grandes. Me gusta pintar así como en estos lienzos más grandes. Pero pintar en 2 metros 30 por 1,40. Me pongo a pensar en todos los murales que hizo papi durante su vida. Duth. Wow. Wow. Me sorprende tanto que no tenga más dolores. Debería tener así. No, la verdad, él está súper bien. Está súper bien, por eso te digo, debería tener. Me impacta que yo traía más dolor de espalda de lo que él pudo haber tenido en su tiempo. Aunque sí me dijo que no, a mí los murales me fregaban la cintura. La cintura, es verdad. A mí es el único donde no me dolió tanto. Era la espalda baja y media. La verdad está muy cañón trabajar en ese tamaño. Por las dimensiones necesitas un cuadrante. Aunque no lo respetes a detalle. Hay pintores que, en especial la gente que pintaba en el techo acostado en un andamio, que pinta así, necesita hacer cuadrantes sumamente más pequeños. Para ir reproduciendo de cada cuadrito y conectando como rompecabezas. A mí eso me pareció muy complicado. Sin los cuadrantes no lo hubiera logrado. El dimensionar es muy difícil, en especial que no es un lienzo. O sea, que yo podía mover y verlo más de lejos. Lo más lejos que podía llegar son... ¿Cómo cuánto medirá este cuarto que te gusta? ¿Como tres y medio? Sí. Solo el alto son dos treinta. Entonces, fue como... Un reto muy grande para mi cuerpo. Más que para mi mente, mis habilidades y capacidad. La verdad, yo no me metí mucha presión. Dije, me la voy a pasar muy bien pintándolo. El reto no fue tanto para eso. Y hacerlo bien. No, yo entiendo... Es lo que les digo. La naturaleza es imperfecta. Y yo fui la que lo hizo. Entonces, yo voy a decidir cuándo está terminado. Cuándo está listo. Entonces, no me metí presión por ese lado. Pero mi espalda... ¡Uh! Ella fue la que dijo así como que... Girl, what is going on? Lo más complicado fue como descubrir los delineados y saber todo el trabajo extra que tenía que hacer y no me había dado cuenta. De lo que más te quejaste fue del fondo. Sí, eso fue complicado porque tenía que hacer muchas capas y tenía... Era mucho trabajo. La última pregunta que me hizo Elena en el WhatsApp. Que si lo iba a firmar y que cuáles eran mis... Mi opinión sobre las firmas. La cito, la parafraseo. Entiendo que tal vez pues no es... O sea, es una recopilación de obras de diferentes artistas. Pero al final pues tú creaste algo nuevo. Entonces, lo vas a firmar. Firmas tus pinturas o qué onda. Mi opinión sobre las firmas es que a mí me gustan mucho. Terminan la pintura. En especial, la firma normalmente suele ir como que en el fondo, en una esquina, sobre el fondo, en un tono muy parecido al fondo. O blanco o negro. Es lo tradicional, ¿no? Pensar en que eso puede romper la armonía de la pintura. A mí me gustan las otras firmas. O sea, me inspiré más... Como la de la capilla Sixtina. Voy a contar esa historia también. Oh, I love it. Me inspiré mucho en la firma de Vincent sobre los girasoles. Que está en el jarrón. Dice su nombre más grande que los girasoles. Vincent. Me gusta eso y eso completa la pintura. Es parte del jarrón. Y justo la que está mencionando acá, que es también... Las firmas que están ahí en tu cara, viéndote. Y tal vez tú desconoces y no se pueden dar cuenta. Que es la historia de Miguel Ángel cuando pintó la capilla Sixtina. No sé si ya he contado esta historia aquí. Yo creo que sí. Long story short a Miguel Ángel. En este canal no creo. ¿No? No. A Miguel Ángel le dicen. Oye, pues no vas a poder firmar la capilla Sixtina porque es espacio de Diosito y no tuyo. Sorry. Entonces dice. Ah, caray. ¿Cómo que no la voy a firmar si me he estado pintando por años aquí? ¿Sabes lo que le has hecho a mi espalda? Estoy segura que pensó eso. Entonces lo que hizo es que en el... Es el altar que es como la más grande, que es una sola composición. Pinta a San Bartolomé, que es un mártir que desollaron vivo. Pero lo pinta en su versión normal, él ya en el cielo. Entonces él es una persona muy llena de luz. Y está tomando pues su piel. Está simbolizando la piel que perdió en vida. En la piel colgada está la idea de su cara. Y ahí es donde Miguel Ángel afirmó, puso su autorretrato en la piel. Entonces ustedes pueden buscar autorretrato. Miguel Ángel, capilla Sixtina. Y es la piel de San Bartolomé con la piel con la cara de Miguel Ángel. Que para mí es loquísimo. Está loquísimo. Está increíble. Está increíble. Que él dijo, claro que lo voy a firmar. Y en el altar. Porque ni siquiera están en el... O sea, San Bartolomé está medio en el centro además. O sea, está la cara de Miguel Ángel ahí observando. Dije yo, por supuesto que se firma. ¿Cómo no? Y les muestro la firma. La van a poder ver en los clips también. Pero la firma está aquí. Tiene su historia de por qué está ahí. Me estoy enterando igual que ustedes, amigos. Me alcanzo a ver. Lo voy a firmar sobre un durazno. Como en el jarrón. Mi firma es la misma que uso cuando firmo libros. Es Fa, O, Z. Como Oz del Mago de Oz. Y con la O y la Z de Orozco. Fa, Oz, 2020. Eso lo iba a poner en... En un durazno. Así como literal en el más grande. Lo iba a poner grande. Como lo hace Vincent en el jarrón. Pero resulta que yo estaba tranquilamente pintando. Y eran las 3 de la mañana. En esa sesión de 11 horas. Y cada... Como puedes recordar. Tú estabas aquí cuando empecé ese día. El bote de pintura verde. Son of a bitch. You cannot open it. Entonces yo necesitaba crear más pintura. Para las flores verdecitas con blanco. Y no lo pude abrir porque eran las 3 de la mañana. Todo el mundo estaba dormido. Entonces dije, no, pues tengo que lograrlo. La tengo que hacer rendir. Y la hice rendir. Y lo logré. Hasta que terminé. Y me di cuenta. Una vez que ya estaba todo seco. Ya no tenía más pintura que hacer rendir. Y que iba a tener que igualar al día siguiente. Que lo podía hacer. No pasaba nada. Pero me da tanta flujera. Me di cuenta que había una sola flor. Que no había pintado. Y que no... O sea, que solo está el underpainting. Que es esa flor. Y ahí fue donde pensé. Y dije, ¿sabes qué? Ahí vamos a firmar. No sabía que iba a estar ahí viéndote. Sí. Pero todo funcionó al final del día. Todo funcionó. Es la única flor que es diferente a todas sus hermanas. En el aspecto de capas. No tiene estas capas extras. Y es por eso. Es porque no la necesita. Porque iba la firma. La cual es parte del resto de la pintura. Es un elemento más. Y ya. Se ve muy bonita. Gracias. No lo había notado. Pensé que era parte de la flor. Gracias, lo es. ¿Vas a grabar videos con ese fondo? O solamente... No sé. Pues si a la gente le gustaría verlo de vez en cuando. Podemos grabar videos con este fondo. Muy bien. Si lo quieren ver de nuevo. Lo podemos hacer así. Porque aparte aquí está incómodo. Y está bien padre sentarte ahí. Mira, aquí estoy muy a gusto. Muy a gusto. Está muy a gusto. No me molestan los patos de tripié aquí. Entiendo perfecto que con el paso de las semanas y todo eso. Le voy a estar notando cosas. Y voy a decir, oh, eso tal, eso tal. Pero está terminada. Y uno, para los proyectos, debe de ponerse el fin muy claro. Porque si no, en especial con las pinturas. O con los escritos. O ciertas cosas así. Puedes seguir y seguir y seguir hasta nunca terminado. Entonces, me dije, no, 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 no. Esta se va a terminar. Y voy a decidir cuándo está lista. Tal vez voy a aprender otras habilidades artísticas en el futuro. Que al ver esto voy a decir, oh, man. Si lo hago de esta manera, mejora. Pero ese no es el punto. Esto es lo que representa lo que yo sé hasta este momento. Lo que he aprendido. Lo que he practicado. Y así se va a quedar. Y ya está lista. Y por eso está firmada. Si no, no lo hubiera firmado. Consideré. O sea, dije, bueno. Pero es que si no la firmo, ese es el problema. Si no la firmo, voy a seguir moviéndole. Porque literal, no está terminada. En el podcast mucha gente se enteró que yo tenía muchos meses trabajando en esto. Pero no era porque no me decidía. Era porque seguía haciendo las sesiones que yo ya había planeado. O sea, y por el tema también les digo de la espalda. Si trataba de pintar de que 40 minutos todos los días era peor. O sea, ese dolor lo iba a seguir teniendo por la cantidad de tiempo. Entonces prefería pues aventarme sesiones completas. Alexa, pausa la música. ¿Vale? 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 Ya acabamos Yo tengo otra pregunta Mi última pregunta A ver ¿Cuándo voy a salir en un video? Pues puedes salir ahorita No! ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿De dónde vas? ¿A las 10 en 10 minutos? Sube tu silla mejor porque eres bien chiquita Ella es K Pasó un año encadenada detrás de cámara Pero el día de hoy la pueden ver Porque este sí es su lado Ella no hay trabajo aquí Por eso la pueden ver Pero atrás está cerrada ya Ahí vive desde hace un año Hoy quiso asomarse a verlos Y era solo para agradecerles Por este año Por estar con nosotros Por apoyarnos Y pues esperamos que nuestros videos Les hayan traído algo de alegría y distracción Durante este encierro que hemos tenido Por estos últimos meses Ojalá les haya gustado el video Los queremos mucho Nos vemos el otro domingo Y ya Avísennos Si les gustaría ver más cosas con este fondo Si les gusta ver cositas como de arte y así a veces Aunque no sean de libros Este Y si son amables Tal vez K Va a querer algún día ser el book tag de la hermana 2.0 Yo no puedo garantizar nada Eso recae en ella Así que Ustedes pueden pedir que ella salga cuanto quiera Pero al final del día O mis reseñas de Jonathan Sí O tu reseña en Instagram de Henry Cavill Si están dispuestos a ver cosas que no sean de libros Let's get it Adiós Bye Estaba viendo que una muchacha entrevistó a Henry por Zoom Hermana ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Qué tristes Un poquito ¿Qué te digo? Qué tristes ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Aún